La comunidad garífuna de Sambocric busca relanzarse como un lugar turístico, así como también una cultura viva en la ciudad de La Ceiba. Sacar adelante esta comunidad en la cual ha estado olvidada tanto también por las autoridades de la ciudad de La Ceiba y esperando que con el doctor Jerry y los diputados podamos sacar adelante nuestra comunidad. El trabajo, el lema de este nuevo patronato es hacer algo diferente por esta comunidad de la cual ha estado un poco retrasada. Entonces nuestro trabajo es sacarla adelante de ese hoyo en el cual hemos estado. Con este nuevo patronato la comunidad de Sambocric espera nuevamente ser un punto atractivo para turistas. Apostando al turismo aquí en Sambocric ha estado un tanto olvidada la comunidad de Sambocric y necesitamos que recobre esos tiempos de antes donde no cabían los vehículos para venir a visitar. Tenemos una gastronomía excelente, una cultura muy bonita, que eso es lo que queremos en este día decirles que se va a escribir una nueva historia. Al esfuerzo del patronato se unen también los empresarios, quienes también buscan impulsar la comunidad para solucionar sus problemas. Que en conjunto pues se está pensando hacer una alianza, una alianza estratégica para ver de qué manera podemos levantar el perfil turístico de Sambocric. Dentro de las necesidades que tenemos para levantar este perfil turístico de la comunidad de Sambocric, estamos hablando del arreglo de las calles básicamente, ¿verdad? Que cualquier persona que venga con su auto piensa una, dos y tres veces, ¿verdad? Para poder llegar hasta lo que es las playas de Sambocric, que es donde nos concentramos. Ahora hay un nuevo patronato en la comunidad de Sambocric y queremos aprovechar tu medio para invitar a la gente de todas partes, que ven tu canal, que vengan a pasear a Sambocric, ya que nosotros estamos preparando algo bueno para este verano. Y yo creo que la gente tiene que acercarse de nuevo a Sambocric, ya que nosotros tenemos muchas cosas que ofrecerles ahora. Muchas cosas, ¿qué se ofrece acá? Pues aquí nosotros estamos trabajando fuerte, casi todos los comerciantes estamos unidos trabajando, poniendo un granito de arena a cada uno. Y ya como todo el mundo sabe, por aquí es el trampolín para viajar a callos cochinos, que a la gente le gusta mucho ir a callos cochinos. También aquí está el canopy, tenemos aguas termales, tenemos buenos restaurantes aquí en la comunidad de Sambocric. Víctor Hugo Pabón, Telenoticias.